Hola gente como están espero que bien aquí Indra trayendo el siguiente capítulo de esta historia y antes de todo voy a dar un anuncio y es que voy a hacer un experimento con la teoría y te preguntarás si que es bueno verán que esta historia es harem pero no lo puse en el título y bueno lo voy a cambiar para ver que pasa xd ya que siempre que hay una historia de naruto x harem en menos de un día ya hay visitas xd y no me van a mentir que a todos nos gusta el harem y también me incluyó xd y van a ver como mis 1100 visitas van a pasar de eso en un día aquí dejo foto de cómo está la historia en estos momentos xd y verán cómo cambia porque lo hago pues no sé se me ocurrió hacerlo para ver qué pasa ya que es una buena idea si quieres conseguir visita pero no lo hago bueno sólo lo hice para ver qué pasa bueno ahora los dejo con los saludos que son para naruto x satsuki para cervero y para expertaxis 34 30 y algo y sin más los dejo con el capítulo de hoy haré un par de aclaraciones el fixi será harem en parte porque doy asco para escribir las relaciones normales y en parte porque me he acostumbrado a escribir de esa forma sin embargo tengo planeadas a todas y sería menos una cuestión de puro sexo y más una de sentimientos naruto tiene una gran cantidad de resistencia y pasando por la pubertad está la etapa de tener clentones ninguna mujer que no sea una criatura sobrenatural tendría suficiente resistencia para controlar eso al menos no sólo xd sin embargo dejando las calenturas de lado está el hecho de que naruto nunca tuvo a nadie tan apegado sentimentalmente así que no es como que va a follar con media nación elemental así que el lemon tardaría un poco en aparecer pr eso es que puse uno en el anterior cap ya que luego van a escasear xd satsuki si va a estar con naruto sin embargo será después de que ella sufra bastante y digamos que se consigan sentimientos nuevos ya verán porque lo digo xd respecto a sus hermanas y barra o madre ni idea me gusta el uzuma 15 pero si lo fuera a poner no sería por el lemon ya que no planeo que naruto se las folle como venganza xd es más que nada por un pm preguntándome si las pondría y la respuesta es ni idea avanzaré con el ziki ya veré además aquí no hay nada para cambiarles de adn así que incesto es incesto de alzo pinches desalmados no me esperaba la respuesta de algunos con respecto a matarlos sólo lo puse como idea esporádica y luego vienen ustedes con todo esto xd arco 1 el continente de la divinidad capítulo 7 una vida aún por ser vivida esa mañana en la que se despertó naruto la hizo como cualquier otra abrazando el cuerpo desnudo de tsunami con una sonrisa feliz la sensación de la suave piel de ella de su cuerpo curvilíneo del calor que desprendía le hicieron suspirar largamente en el cuello de la peli negra pudiendo sentir el cosquilleo de parte de ella cuando hizo eso cuando abrió los ojos un brillo juguetón apareció en la mirada de ella hola susurro tan suavemente que cualquier otro habría tenido problemas para oírla pero para naruto era fuerte y claro la abrazo contra su cuerpo sonriente juntando su frente contra la de ella hola repitió antes de dejar un simple pero cariñoso beso en los labios de ella ambos no pudieron evitar reír al mismo tiempo que rodaban sobre la cama después de la noche que habían tenido a creo que sería mejor que nos bañáramos ruto seguimos sudados le dijo ella divertida acariciándole el pelo al rubio suavemente sigue soliendo bien para mí declaró el ojia azul inhalando el aroma de la mujer madura debajo suyo besándole juguetón suavemente el cuello oye deja eso tienes que ir a misiones con tu equipo hoy no les tienes que enseñar a tu sensei compañero tu brazo nuevo el rubio giró la cabeza para ver su brazo mecánico rascándose la mejilla tienes un punto allí un beso en la mejilla de parte de tsunami fue lo que recibió en respuesta siempre la tengo cariño había sido bastante tiempo por lo que recordaba había continuado haciendo misiones durante las tres semanas que pasaron para que construyera su brazo y habían pasado cosas raras cosas muy raras para empezar fueron al país de la nieve para cuidar a una importante actriz llamada yuki fujikaze lo cual terminó en que su equipo se enfrentará contra un dictador llamado dotto con unas armaduras que absorbían chakra y accionaran una máquina rara que de alguna manera trajo la primavera a un continente lleno de hielo coronando a la ahora llamada koyuki kazeana como la nueva daimyo del nuevo país de la primavera en una nota lateral ella se había puesto bastante cercana a él luego de eso está que de allí fue de donde pudo sacar la tecnología para hacer su brazo e incluso aprendió a hacer sellos con una sola mano además de que le interesaba aprender a mejorar la armadura de chakra aunque al mismo tiempo que eso pasaba el equipo 7 fue a una misión al país de la luna rescatando a un príncipe o algo por el estilo y formaron un contrato con el país del fuego así que no hubo mucho revuelo sobre ellos luego venían las cosas complicadas de entender abby se había ido en una misión en solitario al país de los campos de arroz donde casi la mataban pero terminó salvando a un supuesto clan fma de las garras del sanning de las serpientes orochimaru ella también aprendió a hacer un jutsu llamado maldición de mandala y había aprendido a dominarlo al punto de hacer otras formas en vez de sólo una pirámide y él por su parte se encontraron a una cosa que se hacía llamar el cero colas fue en una misión al país del cielo que comenzó como una ofrenda de paz y terminó con ellos matando a un anciano que había sellado a una criatura hecha de emociones negativas dentro de una chica llamada amaru fue un alivio a matarle antes de que el anciano se uniera al cero colas y después de sellar bastante el chakra oscuro de la falsa bestia con cola esta fue encerrada dentro de amaru donde ella podría controlar a la criatura ahora ah y ella se enamoró de akimitsu esas últimas misiones fueron un tanto ignoradas debido a que otros equipos también estuvieron en misiones importantes sobre todo el equipo 7 como eran uniones con países grandes y que todos los que conformaban los equipos fueran más famosos que ellos se les tomaba más noticia a ellos no le importaba tanto mientras ellos salvaban princesas ellos se mataban entre sí contra monstruos menos glorioso sin duda pero ayudaba bastante a volverse más fuertes pero había un único enemigo que naruto podría decir con completa sinceridad de que recordaría toda su vida hiruko creador del jutsu kimera no mentiría fue fácil matar a hiruko una mera competencia de velocidad con ese raro elemento velocidad que tenía fue capaz de cortarle el cuello antes de que pudiera usar sus otras habilidades gracias a que revisando los cadáveres de un ninja se podían conseguir información de ninjutsu taijutsu genjutsu y kekei genkai incluso investigar cómo funcionaba la técnica kimera no fue tan difícil y se enteró de que kakashi tenía un sello en él para traerlo a futuro a hiruko el cual nunca pudo usar aunque no había tenido oportunidad de usar el llamado jutsu del desertor de konoha tenía toda la información necesaria en los sellos de conocimiento en su cerebro y los demás pelearon contra los secuaces de hiruko fue bastante incómodo para akimitsu llevi su pelear con una mujer bastante exhibicionista con un látigo no en serio ellos realmente pelearon contra ella bueno no todo había sido pelear además de esas misiones habían tenido misiones de clase bastantes normales pero tomándose un descanso de cercas y matados cada semana por un villano de película cliché habían sido las tres semanas y media más movidas en la vida de naruto pero fueron unas que valieron la pena su brazo terminado técnicas que experimentar potencial por desarrollar él y sus compañeros tenían cosas que entrenar cada uno había empezado a vivir su vida por sí mismo dejando de preocuparse de la opinión de otros o incluso de lo que hacían y preocupándose de su pequeña familia recién formada oye qué esperas para venir tenemos que ahorrar agua fueron las palabras de tsunami haciéndole salirse de sus recuerdos y voltear a ver a la entrada del baño en donde ella le esperaba ya la primera vez que satsuki tuvo alguien con quien hablar fue cuando tenía siete años su clan fue masacrado en esos días padre el hombre que más admiraba en su vida asesinado todos los demás habían muerto podía recordar cuando tuvo que verlo con sus propios ojos el asesinato de todos se quedó llorando en un puente sobre el agua abrazando sus piernas y recordando las imágenes de su propia sangre derramada sin fin por el suelo de su hogar y luego lo miró era un niño incluso menor que ella llevaba cargando una cantidad escomunal de animales grandes sobre su espalda rasguñado con un ojo morado y sangrante pero caminando como un muerto en vida qué quieres esa fue la pregunta que le había hecho volteándola a ver con esos ojos que habían perdido todo el brillo humano y con esa voz rasposa y casi afónica siempre miró a naruto a su lado incluso aunque había visto su rostro y sabía que era guapo ella no se sintió así por él ella no era lo suficientemente capaz de tragarse su orgullo para decirle lo que le pasaba ni él lo suficientemente interesado en preguntarle de nuevo le miró seguir caminando llevando arrastrado los cadáveres de esas criaturas y luego le miró caer ella se levantó a ir a verlo antes de notar como él se levantaba nuevamente poniendo toda su fuerza en sus brazos y continuando moviéndose no se hicieron amigos un día para el otro ella le miró todos los días y le odió en silencio incluso cuando naruto sabía que ella estaba allí no le importó mientras no le atacase él solo seguía con su vida matando comiendo y durmiendo ella le odió al ver cómo vivía solo ella le odió al ver cómo se hacía fuerte solo ella le odió al ver cómo soportaba todo eso solo y así como le odió lo admiro más que nadie en el mundo lloro cada noche al recordar la muerte de su familia mientras naruto que no tenía ninguna familia solo se abrigaba con la piel de los animales que mato se lamentó de sí misma por su debilidad y naruto cazaba animales levantándose solo cuando caía le odió por no poder ser como él y le admiro por su fuerza cuando se volvió su amiga las cosas no cambiaron naruto siempre parecía ser una especie de pilar inalcanzable para ella alguien que nunca demostraba debilidad y que nunca se rendía muy en el fondo sabía que no era así que como ella naruto solo era un niño a la que la vida le trato como la mierda pero ella no pudo evitar idealizarlo por endurecerse a sí mismo ella estaba comprometida con harashi uzumaki hijo del yondaime y la última uzumaki viva en konoha incluso aunque estuviera enamorada de harashi incluso desde antes de conocer a naruto ella quería ser como aquel niño rubio que se levantaba solo nunca en su vida pensó en naruto de forma romántica más en concreto su relación con él era rara ella no podría entender por qué él estaría interesado en ella de alguna manera tampoco había mostrado sentimientos por ella no lo sabía de hecho ni ella ni naruto pero una relación entre ambos sería mala para ambos naruto la amaba genuinamente con todo su ser por ser la primera en acercarse a él solo por querer conocerle satsuki le admiraba más que a cualquier otra persona casi como una figura paterna que no tuvo ser como él era un ideal que se había prometido a sí misma uno ponía al otro por sobre sí mismo no como una relación amorosa donde ambos estaban iguales pero en una malsana relación donde uno no se consideraría lo suficientemente bueno para el otro harashi podría ser el chico del que ella estaba enamorada naruto era el hombre que más admiraba en el mundo por eso mismo ella nunca miró a naruto como nada más que su objetivo alcanzar por ser siempre el buen chico siempre su apoyo las chicas no eran máquinas en las que soltabas monedas de bondad hasta que salía el sexo el mundo era caos constante y si realmente quieres algo debes tomarlo para ti porque no te lo darán y los chicos buenos terminan al final no porque sean débiles sino porque son algo que puede ser fácilmente ignorado por siempre estar allí la cosa cambiaba cuando eso no estaba allí un dedo se extendió a la cabeza de naruto mientras empezaba a rascarse el cabello con leve confusión fueron a una misión sin mi ok pregunto al ver a sus dos compañeros completamente desaliñados y quemados abi practicaba un jutsu de fuego y resultó ser más fuerte de lo que creyó poder controlar informó a kimitsu mientras naruto mandaba chakrayan en sus brazos enrojecidos por el calor la hojimorada más allá de que su ropa y su cabello estaban algo quemados estaba bien avergonzada pero bien mientras le ayudaba a su sensei también a sanar quemaduras en las piernas producidas por el jutsu que hizo entiendo de sensei porque él no tiene forma de defenderse contra un jutsu a quemarropa pero a ti te enseña el adoton no yoro y a kimitsu dijo el rubio mirando las quemaduras de tercer grado en las manos del pelinegro el koaku se limitó a bajar la mirada medio pensativo medio avergonzado fue un ataque muy fuerte de hecho era bastante pequeño pero casi nos mata con el calor naruto miró diversos cráteres en el campo de entrenamiento la roca estaba ennegrecida y algunas al rojo vivo al punto de volverse lava y él preguntándose qué técnica hubiera sido lo suficientemente fuerte como para ignorar así como así la armadura de totón oye por qué tienes dos brazos de nuevo la pregunta distraída del pelinegro hizo que su compañera y maestro voltearán a ver el brazo negro de naruto hasta ahora se dan cuenta murmuró el rubio alzando una ceja antes de que los tres fueran a ver su brazo agarrando el brazo y remangando la manga a kimitsu miró cada detalle en el artefacto metálico esta es la cosa más genial que he visto en mi vida evisu se acaricio el mentón pensativo vaya es bastante impresionante que crearás algo así tú mismo murmuró aunque se notaba su emoción al ver aquella extremidad bastante genial olvidándose que seguía con las piernas quemadas un naruto se limitó a sonreír arrogantemente para sí mismo no por nada me he esforzado por semanas para hacerlo así que es un hecho que sería asombroso mirando a su compañera ve el brazo con mirada curiosa el ojia azul sonrió aún más qué te parece a ti a mí puedo incluso sentir cosas como un brazo normal la ojimorada sonrió enormemente al ver a naruto contento me alegro que estés como nuevos y eso es lo que preguntas el rubio se rascó la mejilla con el brazo de metal de repente avergonzado por la atención bueno como dije también tiene un par de cosas nuevas u cuenta cuenta casi de mando a kimitsu casi saltándole encima a naruto naruto alza su brazo izquierdo mientras agarraba la muñeca con su mano derecha cerrando un ojo casi como si pareciera apuntar el puño soltó una pequeña llamarada en la parte de la muñeca antes de salir volando contra uno de los árboles y chocando contra este la madera voló por los aires después de que el puño cohete le traspasase como si fuese de vidrio eso es tan genial pensaron a kimitsu y ebisu con caras desencajadas las gafas del segundo se habían caído para mostrar su sorpresa la mano regresó a la muñeca de naruto como si estuviese conectada por un hilo invisible soltando un poco de vapor que el rubio soplo esta fue idea de inar y me terminó gustando y que les parece pregunto con una sonrisa casi infantil bueno está bastante bien y todo supongo murmuró avi con el sudor bajándole de la mejilla nerviosamente los cuellos de los tres tronaron para ver a la oji morada un pequeño chillido salió de la boca de ella ante el repentino acto que so solo digo en el tiempo que tardas en lanzarlo y regresarlo te quedas sin puño varios jutsus hacen más daño que eso declaró ella alzando las manos con una sonrisa nerviosa casi asustada la espalda del loji azul se crispo es cierto que no tiene mucha potencia pero tiene un gran factor sorpresa asociado con tener un puño volando hacia tu cara avi parpadeó un par de veces genuinamente confusa pero el como lanzas jutsus es más rápido no sería un ataque sorpresa aún mejor ante ello naruto abrió la boca y la cerró medio aturdido ante el razonamiento de su novia será útil en caso de que no pueda usar sellos así que perder la mano también cuenta como algo útil te esté ganando en esto cierra la puta boca a kimitsu naruto se rascó la barbilla había hecho el brazo junto a inari pero en algún momento del camino había dejado que las fantasías del niño se apoderaran de su invención y habían empezado a añadir características algo bizarras tiene que haber algo que le interese a ella y sería peligroso usar los cañones sin haberlos probado antes pensó extendiendo el brazo y haciendo que el metal tomase las distintas formas que había planeado junto a inari un brazo taladro un cañón de bala en forma de cabeza de dragón una que disparaba balas de agua de sus dedos e incluso una que hacía que de su brazo izquierdo saliera la hoja de un sable pero la única reacción que todos ellos pudo tuvieron de avi fue una sonrisa de entre timidez y lastima eso y los chillidos infantiles de los otros dos hombres allí mordiéndose los labios e naruto si está bien puedes parar ya creo que deberías dejar de hacer eso evisusense y koakukun están sacando sangre de la boca el rubio se rascó el pelo algo frustrado un supongo que tendré que crear algo que si te impresione entonces declaró el ojia azul con tono desafiante ávile sonrió gentilmente y le palmeó el hombro de carne lo que funcione para ti cariño declaró ella casi burlonamente una ceja de naruto se crispo levemente antes de suspirar y pasarse la mano por la cara mierda me he ablandado bastante pensó para sí mismo al notar como ahora le estaba dando mucha importancia a la opinión de ellos dejo de hablar mientras terminaba de curar las quemaduras en el cuerpo de ambos y luego sentándose en una roca en medio del suelo sensei escuche que nos tenía algo que decirle desde esta mañana que es pregunto mientras abhi y akimitsu se sentaban a ambos lados de él un bueno ahora que están los tres juntos es mejor preguntarles de golpe el sensei del equipo 5 se cruzó de brazos e inhaló largamente para hablar nos dieron la oportunidad de aceptar una misión clase s ante esas palabras los tres no pudieron evitar verse entre sí si bien las misiones que habían tenido escalaban gradualmente de misiones de tipo c hasta os cuando una misión directamente estaba marcada como rango ese era señal de algo importante de golpe una misión encomendada por el daim yo mismo de hecho desde que el país de las olas se unió al país del fuego las rutas marítimas empezaron a ir a occidente rápidamente un nuevo continente ha sido encontrado se nos ha dado el objetivo de ir allí y recopilar toda la información disponible abhi no pudo evitar preguntar lo que sus dos compañeros tenían en mente eso suena como una misión de suma importancia porque nos la dan a nosotros están comprobando las palabras de akimitsu fueron suficientes como para que con solo eso abhi entendiera un poco las cosas están mandando la carne de cañón a morir si el terreno es demasiado peligroso y enviarán a los más fuertes con precaución para investigar a fondo continuó naruto poniendo un dedo sobre sus labios cuánto sería la duración de la misión arreglando sus lentes evisu dijo sin mostrar sus emociones mínimo cinco meses los exámenes chenín empiezan en siete meses lo cual nos dejaría con solo dos meses de entrenamiento al regresar pensó naruto frotándose el mentón pensativo sin embargo si podemos cuidarnos una misión de este calibre bien podría servir como entrenamiento akimitsu de repente siguió hablando casi como para sí mismo si no somos nosotros los que la aceptamos serán otros y luego otros hasta que envíen a alguien lo suficientemente bueno después de cientos de muertes tanto naruto como abi no pudieron evitar ver al koaku con algo de sorpresa pero el oji azul por su parte razón o los motivos suenas bastante conocedor de cosas como esta el pelinegro se rasgó el cabello algo incomodado mis padres murieron en la tercera guerra de esa forma estaban entre los cadáveres que fueron recuperados de una misión para comprobar la fuerza militar de kumo akimitsu era el mayor del grupo por más de un año por lo que era el que más temprano había visto los resultados de la guerra mundial y shinobi no sonaba particularmente deprimido al contar aquello solo incomodo como contar una historia que antes te hacía querer vomitar y luego solo te incomodaba naruto se limitó a suspirar nuevamente yo la aceptaré que hay de ustedes dos bueno abi se quedó callada unos segundos antes de responder desde pequeña quería viajar a otros lugares saber que existe un nuevo continente es emocionante ¿por qué planeas aceptar tú? pregunto el oji negro del grupo girándose a ver a su compañero este se encogió de hombros me gustaría decir algo como que a diferencia de otros equipo no moriremos allí o algo así pero no en misiones de este tipo casi siempre terminamos a punto de morir simplemente confió en que nosotros vamos a lograrlo indicó el oji azul y mirando a su compañero sinceridad era todo lo que había en su voz y por ello akimitsu se rasgó la barbilla a bien hagámoslo los tres no pudieron evitar reírse ante su interacción antes de ver a su sensei con decisión en sus ojos no tuvieron que hablar para transmitirle lo que pensaban haciendo que el sensei de ellos sonríese igualmente nos iremos en tres días preparen todo lo que necesiten y asegúrense de que dure bastante sin decir nada más los tres presentes vieron como su sensei desaparecía en un shunshin y ellos se quedaban allí bueno los veo en tres días supongo dijo akimitsu despidiéndose de sus compañeros antes de desaparecer también en un shunshin el rubio y la peli negra se miraron entre sí ahora solo es bueno vas a despedirte de alguien en particular los dos empezaron a caminar mientras la oji morada asentía de mis padres y tú con algo de nervios el oji azul pasó su brazo por los hombros de ella le diré shino él probablemente le avise a satsuki así que mató dos pájaros de un tiro mientras salían del campo de entrenamiento la nakano no pudo evitar hablar no pareces muy interesado en hablar con ella cerrando sus ojos naruto se encogió de hombros me estoy bastante bien ella está entrenando con su familia así que no tengo para qué molestarla aunque aunque porque nunca me has presentado a tus padres pregunto inclinando su cabeza a un lado curioso abi bajo la cabeza al suelo agarrando la mano de naruto mis padres son algo excéntricos no sé si te agraden la mano de naruto le acaricio el cabello a la peli negra sonriendo de medio lado son los padres de mi chica así que estaré feliz de conocerlos declaró haciendo que la oji morada se sonrojase y ocultase la cara en su cuello eres un tonto un largo suspiro salió de la boca de ella haciéndole cosquillas en el cuello al rubio a veces me pregunto cómo sería tener algo en común con ustedes parpadeo él mirándola de forma inquisitiva tú koakukun incluso los padres de ebisu sensei murieron temprano en la guerra satsuki y sasuke con la muerte de su clan parece que casi todos los que son especiales tienen que tener un pasado trágico o de leyenda naruto inclinó la cabeza a un lado alzando una ceja te crees menos o algo así abi se encogió de hombros hablando con sinceridad un poco de hecho tienes más en común con tu ex que conmigo ex pregunto al aire su rostro mostrando algo de confusión antes de negar suavemente sólo un narcisista busca a alguien igual a sí mismo a mí me gustas porque me llevas la contraria y todo declaró despeinando el cabello de abi la pelí negra bufo inflando las mejillas eres imposible olvida lo que dije mis padres y tú se llevarán de maravilla dos días habían pasado desde que la misión se les fue dada al equipo 5 los cuales se habían preparado completamente para los cinco meses en los que estarían en un continente desconocido en particular naruto no quería separarse mucho tiempo de tsunami y nari se había acostumbrado a estar con ellos así que había planeado usar un sello de convocación inversa en ellos una vez que viera si estarían a salvo el ambiente del lugar oye naruto sentado sobre una baranda el rubio miró a su lado mientras notaba los insectos que empezaban a flotar a sus alrededores en grandes cantidades qué pasa si no alzó uno de sus dedos dejando que los pequeños insectos empezasen a flotar hacia él pareces bastante afectado por algo desde que volviste del país de las olas pasó algo de lo que quieras hablar nada en particular pero de hecho quería contarte algo declaró el ojia azul mirando las caras en la torre meneándose en la barandilla de metal qué pasó el rubio se sacó de la camisa un pergaminó lanzándoselo a la burame a su lado hice algo de investigación sobre dónde iremos la mal noticia es que hay un 78 por ciento de posibilidades de morir la buena es que encontré finalmente un camino a críos los dos hablaban así normalmente sin darse muchos detalles para ellos era simple sólo decir lo necesario sin hablar mucho abriendo el pergamino si no empezó a leer y ver el mapa que estaba allí junto a una buena cantidad de información la tierra de las flores del cielo resulta que alrededor de ese continente hay una barrera que altera incluso el espacio tiempo a su alrededor la distorsión trae por fracturas dimensionales a criaturas que sólo se conocen de un lugar críos eso fue lo que si no pensó escrito en un idioma de una civilización extinta hace 170 años existía una leyenda de una tierra legendaria llamada críos también llamadas a van avante quien el idioma actual las criaturas que allí habían eran inimaginables para los humanos y las bestias más fuertes en ese lugar bien podrían dejar a un big como un cachorro había un nombre bastante curioso para ese lugar igualmente mundo gourmet por raro que sonase ese era el nombre más antiguo ya que las cosas que allí habían eran casi en su totalidad para comer pero al mismo tiempo hasta la última cosa en ese lugar podría matarte de no tener cuidado con un clima inhóspito y brutal se dice que el lugar donde los 50 más fuertes del mundo se habían puesto a prueba fue en aquel lugar un mundo nuevo y completo cientos de veces más grande y resistente que el mundo donde vivían qué es lo que planeas hacer sabiendo eso el rubio se encogió de hombros lo que planeo es básicamente ponerle un sello de invocación inversa a alguno de los animales que salga y cuando la distorsión lo lleve de regreso ir allí declaró naruto poniendo las manos detrás de la cabeza al oírle a burame se quedó callado antes de hablar con completa seriedad naruto si ese lugar es real no es algo donde simplemente puedas ir como si nada puedes morir solo al entrar incluso los más fuertes en el mundo les costó siquiera sobrevivir naruto por su parte se encogió de hombros suspirándolos e simplemente quiero comprobar si me he vuelto lo suficientemente preparado para ir a ese lugar es un suicidio recalco el aburame con tono bastante fuerte si puedo sobrevivir a ese lugar con el tiempo me adaptaría y me volvería más fuerte además están los tesoros que hay allí no quieres obtenerlos también porque me lo estás preguntando brincando de la barandilla naruto aterrizo en frente de shino sobre un poste he llegado a apreciar a mis compañeros de equipo a ti y a satsuki quiero conseguir esas cosas y compartirlas con ustedes inclinándose hacia adelante le sonrió a su mejor amigo una buena comida sabe mejor compartida no lo crees incluso detrás de sus lentes se pudo ver como shino alzaba una ceja genuinamente confundido quieres que te acompañe allí planeo ir yo primero para comprobar qué tan duro será ese lugar supongo que te tendrás que volver más fuerte si quieres acompañarme desafío con una sonrisa algo burlona al verle el aburame no puso ocultar su impresión algo te pasó en nami sin duda nunca te había visto sonreír antes la sonrisa en el rostro de naruto solo se amplió más al escuchar eso supongo que nunca me di cuenta de las cosas buenas que tenía naruto al escuchar su nombre el ojiazú giró su cuerpo entero para ver el suelo abriendo un poco los ojos al ver a cierta uchi a correr hacia su dirección satsuki saltando del poste naruto aterrizó en frente de la hojinegra al momento que ella se detenía finalmente algo sudara después de haber corrido por toda la aldea buscándole qué te pasó cómo es eso de que te irás le exclamó ella después de haber recuperado el aliento naruto inclinó la cabeza a un lado llevando su brazo de metal a su cabeza y rascando su pelo pensativo lo que es una misión que nos dieron para viajar a otro continente nos tardaremos cinco meses la uchiha de repente le miró con sorpresa para luego pasar a un atisbo de tristeza porque porque no me lo dijiste te irías tanto tiempo sin decirme nada sus palabras sonaban bastante preocupadas hasta cierto punto su voz sonaba casi traicionada y el rubio llegando a tener más de 10 centímetros de altura que ella bajo la mirada para verla fijamente seguía teniendo sentimientos por ella eso no iba a cambiar de la noche a la mañana sin embargo igualmente tenía sentimientos por habit tsunami por eso no podía evitar mirarla con otros ojos no creí tener el valor para decirte que no nos veríamos declaró sin miedo ni vergüenza casi con neutralidad ante esa mirada satsuki no pudo evitar retroceder levemente incluso antes podía ver atención y cuidado en los ojos de naruto al verla y sentimientos que ella no entendía pero ahora eran unos ojos neutros los mismos que tenía aquel día que la conoció pu puedo ir contigo si le digo al locaje estoy segura que nos dejará ir también exclamó ella tratando de darle una leve sonrisa sería demasiado peligroso que fueras declaró sin más antes de suspira y poner su mano derecha sobre el hombro de ella a vi y mi equipo me acompañarán así que deberías dejar de preocuparte estaré bien los ojos de la uchía se entrecerraron levemente a vi pregunto al aire casi siseando haciendo al rubio alzar una ceja su ceño arrugado lentamente dispersándose me prometes que estarás bien su voz suave y genuinamente preocupada era una que naruto había escuchado antes pero no con el casi miedo y con los ojos brillantes que le veían cara a cara lo prometo declaró finalmente antes de ver como la pelinegra sonreía de forma leve lanzándose contra él sintiendo como los finos brazos de ella se cerrasen alrededor de su cuerpo y le abrazarán con fuerzas enterrando su cara en su pecho y restregándola allí tragando saliva con la fuerza suficiente como para que la nuez en su garganta bajase el ojía azul inhaló levemente incluso de la forma que le abrazaba era una que transmitía emociones más intensas que incluso había tsunami y eso fue lo que asombró a naruto cada vez que te veía sonreído cada vez que te tocaba mi corazón no paraba de palpitar como loco en mi pecho nunca podía quitarme lo que sentía sin importar cuánto tratase los ojos del ojía azul se cerraron lenta y gradualmente dejándose llevar la imagen de las dos mujeres pelinegras que en pocas semanas le habían dado una felicidad mayor que nunca en su vida pero ahora sus manos igualmente pasaron por la espalda pequeña de satsuki apegándola a su cuerpo con suavidad y sujetándola con firmeza pudo sentir el alivio de ella alrededor de su cuerpo como suspiraba por su abrazo y la preocupación desaparecía de su cuerpo no siento nada en primera instancia naruto se había puesto la misma ropa que usaba para misiones de infiltración aunque era raro finalmente no tener colgando un trozo de tela en un extremo lleva semillas de vigor pregunto tsunami ayudándole a vestirse sujetándole el chaleco y la armadura al pecho no era realmente necesario ni aún cuando le faltaba un brazo pero ella lo hacía por querer ayudarle 7 si sucede algo puedo plantar una para conseguir más la tranquilizo naruto sujetando la armadura en el área de la cintura la pelinegras le tomó de las mejillas marcadas acariciando las tres marcas de bigotes en sus mejillas llevas comida naruto le tomó las manos y se las apartó sosteniéndolas cariñosamente más de para un año en sellos de conserva ella en respuesta se puso de puntillas y naruto se inclinó dejando un pequeño beso en los labios del otro estaré bien ya dije apenas encuentre un lugar seguro les llevaré conmigo hablando de eso y el chico bueno comenzaron una construcción para algo llamado tren bala y a él le gustó la idea de ir a verlo naruto se rascó la frente pues no se podría despedir del niño que le había ayudado a construir su brazo mecánico conociéndolo va a querer ayudar algo que se había dado cuenta era en lo mucho que el hijo de tsunami le gustaba construir no era tanto como su abuelo construyendo puentes sino más bien que el pequeño tenía un gusto por construir cosas futuristas oye suna he estado pensando en algo declaró el rubio sentándose en una silla mientras la mujer le empezaba a atar las vendas sobre la boca y eso sería dicen que la tierra donde vamos es un lugar hermoso y espacioso donde la guerra no ha estado en siglos suena como un buen lugar para vivir sabiendo cómo son las cosas en las naciones elementales pasando sus brazos por el cuello de naruto la hojinegra le miro con genuina curiosidad podría ser más específico ruto haciendo su cabeza hacia atrás miro fijamente a los ojos de tsunami con un casi infantil brillo en sus ojos he estado pensando en que si ese lugar en verdad es bueno podrías quedarte allí la peli negra le miro sorprendida de qué hablas pregunto ella sintiendo los brazos de naruto detrás de su espalda acariciando la con oa nunca ha sido un lugar pacífico ni tampoco un buen lugar para vivir si te quedas aquí tu e inari corren el mismo riesgo de morir hablo con suavidad para luego sujetar con ambas manos la cara de tsunami mirándola a los ojos dicen que la tierra de las flores del cielo es un lugar bello y pacífico que quien lo ve nunca desea irse el mejor lugar en el planeta quiero que ustedes dos vivan allí ruto estás hablando en serio le cuestionó tomando las manos de él este simplemente hizo una mueca alzando los hombros podría ir a visitarles cada momento y ustedes estarían en un lugar seguro no en esta cloaca por aldea declaró con un tono más serio ante ese tono de voz la peli negra se quedó pensando tsunami sabía que la aldea de la hoja había hecho cosas en naruto no sabía de qué tipo pero ella misma había podido ver que incluso en una de las cinco grandes aldeas habían situaciones similares a cuando nami estuvo bajo el mandato de gat no quiero ir sus palabras fueron simples pero concisas me lo imaginé murmuró naruto antes de suspirar y recibir un abrazo de parte de la mujer peli negra ella había viajado a konoha no solo porque ellos tres habían follado y ella quería más tsunami y nari no tenían un lugar al que volver nada les ataba a nami más que las viejas memorias de muertes y dolor si habían ido con él fue porque ella estaba genuinamente agradecida por todo lo que había hecho y en ese sentimiento de agradecimiento comenzaron a crecer más ella no quería alejarse de él simplemente porque no quería hacerlo no había nada más que eso respondiendo al abrazo naruto alzó la mirada al techo manteniendo sus pensamientos para sí mismo sólo una cosa más un cuestionó ella todavía abrazándole con los ojos cerrados minato nos ha empezado a estar investigando después de enterarse de que koyuki nos dará el transporte declaró el rubio con seriedad si en medio del viaje se entera quién soy no sé lo que hacer pero ten cuidado tsunami se separó de él mirándole con ojo crítico qué significa eso si no les importa que soy su hijo si ellos se comienzan a preocupar no sé cuál de las dos va a suceder pero si les pasa algo aquí o a vi me aseguraré de hacerle pagar a ellos si les tocan declaró antes de recibir un beso en la mejilla deja de estarte preocupando hasta nosotros nos podemos cuidar le dijo casi como un regaño de una madre a un hijo naruto se rió para sí mismo antes de darse la vuelta para salir del cuarto dándole una así era como se sentía tener una familia una a la que genuinamente amase y que se preocupase de él eso era lo que pudo decir después de las semanas de pasar al lado de ellas conviviendo y relajándose al estar cerca de todos no quería perder eso así de simple eran las cosas y corte señores la relación entre satsuki y naruto es de las cosas más raras que he escrito y es eso y yo hablando dicho de forma resumida satsuki miraría a naruto de la forma que alguien miraría a una figura paterna lo cual no significa que le va a decir papi o algo de ese estilo a lo que me refiero es que el clan entero de satsuki murió incluido su padre para una niña de esa edad perder a un padre es más duro que cualquier cosa incluso aunque estaba su madre el padre siempre es el primer hombre del que una niña se enamora y busca a alguien como él naruto sin saberlo cumplió con ese rol de figura paterna haciendo que satsuki lo idealizara como lo haría con su padre es decir satsuki idealizó a naruto tanto que se consideró a sí misma menos mirándolo como alguien inalcanzable un guerrero siempre fuerte e invencible etcétera de hecho diría que esa es la razón de que se preocupó antes por harashi que por naruto ve a uno parado siempre fuerte y al otro en el suelo debilitado naruto siempre aparenta más fuerza de la que realmente tiene desde el punto de vista de satsuki que naruto estuviera herido de gravedad era algo imposible como dije es complicado ella sólo mira las cosas buenas que naruto era y las que aparentaba ser y no sus defectos como dije antes podrá estar enamorada de harashi pero naruto es quien admira más con eso de que una niña siempre admira más a su padre que a cualquier hombre me doy cuenta de lo raro que es que satsuki vea a naruto como una especie de padre xd en todo caso naruto y satsuki son justo lo contrario en ese sentido naruto conoce cada defecto de satsuki amándola incluso con ellos y ella no mira los defectos que él tiene pero ninguno de los dos se considera lo suficientemente bueno para el otro de hecho satsuki no tiene sentimientos románticos por él por eso mismo más admiración que amor es la cosa naruto en particular es donde su psicología es algo más fácil de entender su personalidad se desmenuza en una dualidad que será importante para los siguientes cats básicamente sería un complejo de inferioridad y un egoísmo animal desde un punto de vista más crítico naruto se siente menos de sí mismo no ser lo suficientemente bueno para que sus padres le importase o no ser lo suficientemente bueno para que nadie nunca en su vida le ayudase de hecho esa era una de las cosas que quería plasmar en el limón naruto diciéndole a abi que podría esperar a alguien mejor que él por eso asimismo su egoísmo se ve plasmado cuando ayuda a satsuki o cede a sus instintos con abi nunca nadie ayudó a naruto en su vida él no siente odio por eso ya que piensa más como un animal en ese ámbito nadie estaba obligado a ayudarle nadie le debía nada a él y nadie le iba a dar nada en la vida si quieres algo en la vida lo tienes que conseguir tú mismo como dije es desde su punto de vista donde él tiene que matar algo para comérselo y no desaprovecha nada por ese mismo egoísmo típico del de un animal solitario por eso cuando ayuda a satsuki y no se siente feliz con que ella esté enamorada de alguien más se ve su egoísmo una persona madura entendería que nadie en el mundo le pertenece si una persona no lo quiere lo más maduro es cuidarla y ver que ella sea feliz incluso con alguien más si realmente amas a alguien quieres verle feliz sin importar que sea con otra persona ser egoísta es creer que ella es suya y que no puede amar a alguien más y por eso mismo naruto es egoísta porque incluso aunque quiera que ella sea feliz él piensa también en su propia felicidad en el hecho de que no sea con él con quien ella es feliz allí su egoísmo choca con su inferioridad no se siente tan bueno como hará si no lo suficientemente fuerte al menos y mientras una parte de sí mismo piensa en satsuki como suya la otra parte no se considera lo suficiente para ella esa dualidad no se ve tanto con abi en el sentido de que naruto se siente genuinamente abierto con sus compañeros más en concreto con ellos puede dejar de ocultar sus cosas y hablar como una persona normal incluso aunque psicológicamente no lo sea es como amaestrar a un perro al principio puede ser huraño y rabioso pero con el tiempo incluso solo con ver a alguien se acostumbra a hacerlo no diría que naruto se sintiera lo suficientemente abierto con ellos como para contarles su vida mucho más contarles las cosas más escabrosas que ha hecho al menos no aún eso lo quise poner en la interacción con él mostrándoles su brazo genuinamente divirtiéndose con ellos preocupándose de lo que piensen e interactuando entre sí la parte donde dice que ya no siente nada es como muchos sabrán sacada de nanatsu no taizai diablos que tiempos aquellos donde nakaba no la había acabado sin embargo el contexto es diferente naruto recuerda a abi tsunami luego a satsuki y se dice a sí mismo no hay por qué meter a una donde ya están dos en el sentido de que para que molestarse que satsuki tenga sentimientos con arasi si él ya lo ha hecho varias veces con ellas dos sigue queriéndola como amiga y muy en el fondo un amor platónico hacia la primera chica que le noto pero descarta los sentimientos románticos porque ya es feliz con alguien bueno dos más básicamente él ya deja de volverse loco solo por abrazarla o hablarle dejar de pensar en ella el 100% del tiempo porque ahora también tiene a otras a su lado esto ya parece telenovela x dejando de lado las cosas románticas para las que apesto vamos por la trama del nuevo continente x de más de siete capítulos será lo que tome ese arco que espero no sea ni muy poco ni demasiado la razón es principalmente porque quiero que naruto y todo su equipo se vuelvan más fuertes sin embargo siendo sinceros en un par de meses en la misma aldea de siempre no se volverán más fuertes en tres meses por eso subí el tiempo de los exámenes a siete meses para que tengan un intervalo de tiempo más cómodo para poder desarrollarse respecto al nuevo continente trataré de mantener los capítulos interesantes para no aburrirlos poner cosas y desafíos para que el equipo 5 entrene que dentro de pocos caps comenzará unas peleas que tomaran mucha importancia para la trama futura hablando de otro tema porque me salte las tramas de las películas porque probablemente iba a ser la misma película que ya conocen pero con diferentes personajes así que para no alargar innecesariamente el fic me las salte y escribí un poco sobre cómo se sucedió fuera de pantalla las películas como la de shion no me las salte porque tengo planeado algo para ella respecto a la película del cero colas naruto si mantiene sellado el chakra del rey vi pero para él es inútil si no tiene el bijou así que lo tiene más como para guardarlo y que no regrese a su dueño y así se va a quedar hasta que regrese del nuevo continente como dije tengo algo planeado para ello respecto al jutsu quimera ya saben el que te permite robar kekei genkai naruto lo ha estado estudiando y perfeccionando lo usará sin embargo el jutsu funciona diferente ya que tiene que pasar siete días completos para poder asimilar el admi obviamente tiene que aprender a dominarlo los subelementos que tendrá serán unos inventados por mí y tal vez el yotón probablemente no sean más de tres sin embargo nada de dos jutsus me encanta el sharingan y el renegan pero ya demasiado sobre usados en mis fix además de que este es un naruto que tiene poderes más o menos normalitos no crear armaduras samurai gigantes con los ojos estoy considerando si darle el elemento madera sobre explotado también pero nunca usado correctamente sólo mencionado como un poder extra que el prota obtiene es sobre todo porque algo dentro del nuevo continente hay una posibilidad de que lo tenga sin embargo no será como el de asirama en el sentido de que hace crecer árboles hasta en un desierto sino más comandar la vegetación y demás ahora que lo pienso hay una habilidad que puede hacer eso sin darle el mokutón ve hablando de dos jutsu naruto si va a tener uno de esos pero no será del tipo tiene un linaje secreto y él es el único que lo ha despertado en siglos ni siquiera podrías llamarlo un kekei genkai ya que es algo que cualquiera podría obtener el dojutsu será fuerte y todo pero no le dará poderes exagerados a naruto sino más bien completaría y estabilizaría los que ya tiene uff es la segunda vez que escribo una nota de autor tan larga x de bueno sin nada más que decir se despide de ustedes omega creador de la historia y el que trajo la historia a youtube que es indra xd fin de capítulo 7 de 44 y